bien buenos días o buenas tardes para todos por acá les habla el ingeniero luke en quintana general manager de inesa tech gusto como siempre acompañarlos en esta agenda regular de seminarios web que vamos realizando semana a semana acá en inesa con la idea de bueno solamente promocionar nuestros productos y servicios sino también de poder ofrecer recursos de aprendizaje e información útil y relevante acerca del estado de la industria para nuestros colegas que quieran tomarse unos minutos para compartir con nosotros por acá voy saludando algunos de los que están conectados ya está ahora andros pérez jinson garcet luis maldonado manuel méndez vicente vivanco por acá víctor chanagan nos dice que nos saluda acorde el saludo hay problema con el audio jimson no sé si alguno más me puede confirmar a través del panel de preguntas si me escuchan que pueden ver correctamente para verificar si el problema del audio lo tiene solo víctor o es un problema que están experimentando todos cualquiera de los que esté conectado ya sea por el chat vale jimson me confirma entonces que se ve y se escucha perfectamente todo por favor perfecto vale muchas gracias pareciera que víctor tiene un problema con el audio vamos a escribir por acá que aparentemente el problema es solo en tu equipo puedes en salir y volver a entrar vale perfecto bueno como venía diciendo muchas gracias a todos por acompañarnos la tarde de hoy solamente quería verificar que pudieran escuchar y verme correctamente también les pediría a los que están en línea si quieren participar de forma un poco más activa si pudieran a través de separar de preguntas que van a ver en el lado derecho de su pantalla en las opciones de go to webinar si podrán entrar y escribirnos por ahí desde dónde están conectados si son ingenieros y son arquitectos cuál es su perfil profesional si tiene alguna experiencia previa con el uso del bim cualquier cualquier información que quieran compartir acerca de su trayectoria y acerca de desde dónde están participando en el webinar de hoy pues nos ayudará también a ir orientando un poco la discusión y a saber un poco quiénes son los interlocutores no bien entonces si nos vamos acá a nuestra web y nos vamos a formación y buscamos el apartado de webinars vemos que tenemos este webinar del día de hoy que hemos titulado y que se publicó bajo el nombre de pásate al bim con esa tec donde dijimos que vamos a hablar un poco sobre los conocimientos sobre las experiencias sobre las herramientas y sobre las rutas de aprendizaje en el ámbito del bim además de los servicios que en esa tec ofrece que le pueden permitir a uno de nuestros alumnos o algunos de nuestros clientes adentrarse un poco mejor en el mundo del building information model no entonces el webinar de hoy en lugar de hacer una estructura un poco más rígida con una presentación de powerpoint o unos vídeos y demás va a ser un webinar un poco más libre en el que yo quiero mostrar a ustedes más bien cuál es el contenido de esas rutas de aprendizaje y basándonos en esas rutas de aprendizaje poder explorar y entender cuáles son las herramientas técnicas que ustedes necesitan adquirir si se quieren involucrar o si quieren profundizar en este mundo del bim antes de seguir adelante porque estamos por acá asumiendo que todos tienen el mismo nivel siempre es importante recordar que es el building information modeling y a mí me gusta siempre irme un poco a esta página web que es la de building smart spain que es bueno el capítulo español de building smart international que la organización internacional sin fines de lucro que está digamos enfocada específicamente la aplicación del bim bajo estándares de flujo bajo flujo de estándar de datos abiertos y en todo el mundo y además que es una organización a la cual en esa tec pertenece y con la cual colaboran de acuerdo a la propia buildings más es bar y lo pueden ver ahí en pantalla y ustedes incluso pueden acceder a este enlace que están viendo en mi pantalla ustedes pueden ver que el bim es una metodología de trabajo colaborativa para la creación y gestión de un proyecto de construcción en el que central en el que se centraliza toda la información del proyecto un modelo digital creado por todos los agentes involucrados entonces aquí lo pueden ver directamente no al final nosotros lo que tenemos en el bim o lo que o lo que el bim representa no es un software no es una herramienta no es una técnica no es una tecnología es una metodología de trabajo colaborativo en él particularmente en este caso que es lo que buscamos con él que es lo que buscamos con el bim lo que buscamos con el bim es que en un modelo único o en un conjunto de modelos únicos o en un entorno colaborativo podamos integrar toda la información del proyecto que está siendo generada por los diferentes actores en un modelo digital único que no solamente incluye la información geométrica o una representación virtualizada de los elementos que componen el proyecto sino que además contiene también toda una serie de parámetros de información que nos van a ser útiles para aplicar diferentes tipos de análisis y simulación constructiva no eso en cuanto al bim 3d pero es que realmente al día de hoy el bim no es solamente el modelado 3d con esta información sino que al día de hoy existe bim 4d 5d 6d es decir han ido ampliándose las capacidades del bim a medida que se desarrolla la metodología de trabajo y a medida que vamos identificando nuevos usos que se le pueden dar a esos modelos para por ejemplo vincular con el tiempo y tener planificación y presupuesto vincular con el presupuesto extraer cantidades para poder hacer todo el tema de medición de los modelos que antes hacíamos manualmente sobre planos o documentos y especificaciones técnicas y así sucesivamente entonces bim ha pasado de ser digamos una metodología que tenía un impacto limitado sobre nuestra industria ha pasado a ser el centro o el conjunto de herramientas fundamentales metodológicas para la transformación completa del sector de la arquitectura de ingeniería y la construcción por eso hacemos tanto énfasis en la necesidad de aplicar el bim en la necesidad de hacer esa transición al bim y además de prestar servicios bien nosotros como consultores y como empresa que desarrolla proyectos también ofrecer un conjunto de alternativas en el ámbito de la capacitación y del desarrollo profesional para todos aquellos colegas que nos quieran acompañar y que se quieran formar con nosotros y arrancar en este camino en conjunto con nosotros no aprovecho de saludar que se está conectado ya está ahora con nosotros también al ingeniero el yudo hernández nuestro director que bueno ha sido también uno de los principales impulsores de seguir ampliando nuestra oferta formativa de seguir generando nuevas formas de aprendizaje y nuevas rutas de aprendizaje como las que vamos a ver el día de hoy y si quieres el duda hacer algún comentario antes de pasar un poco ya explicar las rutas de aprendizaje bim te dejo unos minutos para luego pasar a detallar estos caminos que hemos creado claro que sí bueno primero saludarlos a todos agradecer también a ti la exposición yo creo que el bim más que algo futuro de futuro es una realidad que hemos estado viviendo no ya ya está implementado desde hace varios años pero con esta con este plan bim de la contratación pública por ejemplo acá y con todo el crecimiento que ha tenido también latinoamérica se está convirtiendo completamente en una necesidad para mejorar todos los procesos flujos de trabajo ya no es algo opcional empieza a ser algo importante y de allí que nosotros hayamos apostado por aplicarlo nuestros procesos de consultoría y por supuesto llevarlo a los procesos de formación estuvimos hace poco en el rebuild aquí en madrid y bueno veíamos que el bim era uno de los puntos centrales no junto a la inteligencia artificial y un montón de cosas pero que realmente mejoraba notablemente los flujos de trabajo entonces yo creo que en la exposición que va a ser está haciendo hoy lucen lo va a dejar mucho más claro a uno así que bueno adelante perfecto muchas muchas gracias bien bueno un punto importante que siempre nos gusta dejar claro cuando antes de hacer este tipo de presentaciones es recordarles que todo lo que vamos a ver en estos programas de formación que hemos ido desarrollando en esa tec son metodologías son técnicas son estilos de trabajo son estilos de proyectos que hoy en día nosotros ya tenemos implementados a nivel de consultoría dentro de la empresa es decir cada una de las cosas que nosotros incorporamos dentro de nuestros programas de formación son cosas que nosotros hacemos más allá del ámbito académico hacemos las hacemos en el ámbito profesional para nuestros clientes y cualquiera de estas cosas que ustedes van a ver el día de hoy o que vamos a ir comentando el día de hoy que pueden aprender con nosotros también ofrecemos servicios para cualquier cliente o cualquier profesional independiente que necesite apoyo en el desarrollo de sus proyectos implementando estas tecnologías y estas técnicas para que para que puedan tener un mayor resultado y una mayor rentabilidad de los proyectos que están llevando a cabo no la mayoría de la gente nos conoce por el ámbito formativo pero quizás desconocen muchos también que en inesa no solamente estamos capacitando a nosotros sino que realmente estamos participando y además cada vez de forma más repetitiva en proyectos muy interesantes tanto en el ámbito de las estructuras como en el ámbito del bim como el ámbito además de la de la aplicación de nuevas tecnologías al sector de la construcción entonces movil por acá a la página web de inesa nuevamente y si ustedes van al apartado de formación ustedes tienen acá un apartado de másteres un apartado de especializaciones un apartado de cursos y tienen por acá un apartado nuevo que se agregó en nuestra web recientemente que es el de las rutas formativas o las rutas de aprendizaje porque hemos hecho está está este cambio porque hemos hecho este ajuste hemos hecho este ajuste porque nos suele pasar que ante el crecimiento y la variedad de la oferta formativa y ante el crecimiento y la variedad de los requerimientos técnicos que están necesitándose hoy en día para los diferentes puestos de trabajo a un ingeniero que esté recién graduado o un ingeniero que ya tiene cierto nivel en la carrera y esté buscando cómo ponerse al día o cómo ampliar sus capacidades le cuesta muchísimo decidir cuáles son los programas de formación o cuáles son las capacitaciones técnicas que tiene que recibir para poder colocarse digamos por delante o para poder tener una ventaja competitiva a la hora de buscar trabajo a la hora de desarrollar proyectos entonces nosotros nos hemos dado la tarea de analizar un poco el mercado y identificar digamos cuáles son aquellos recursos básicos en las diferentes disciplinas que nosotros manejamos que nuestros alumnos deberían fortalecer para poder ofrecerles un camino de formación en el cual haciendo diferentes programas de capacitación de los que ofrecemos tanto especializaciones como cursos como másteres puedan acceder finalmente a tener digamos una experticia muy amplia en un área particular de conocimiento entonces en términos generales esta web que evidentemente está cada vez mejorándose más les permite ustedes aquí identificar si o que si están interesados en el área del bimbo en el área del diseño estructural y completando un pequeño formulario que les aparece acá automáticamente la aplicación les va a recomendar cuál es la ruta más óptima para ustedes sin embargo como hoy estamos hablando específicamente del bim nos vamos a enfocar específicamente en las rutas bim entonces voy a bajar por acá un momento y nos vamos a centrar solamente en estas últimas rutas que están acá que es la ruta en gerencia y coordinación la ruta en coordinación avanzada y la ruta bim élite y bueno estos estos gráficos y estos diagramas nos ayudarán mucho a explicar o ayudarlos ustedes a entender exactamente cómo están conformados nuestros programas de formación entonces punto número uno recuerden que en Inesatec tenemos cursos de tres meses especializaciones de seis meses y tenemos los másteres nuestros másteres están conformados por un conjunto de especializaciones es decir nuestros másteres son lo que nosotros llamamos másteres modulares porque porque partiendo de una raíz común por ejemplo en el caso de estructuras la raíz común puede ser la especialización en ingeniería estructural y sismo resistente usando SAP 2000 etapas y SAFE tú esa especialización la puedes digamos complementar con una segunda como puede ser la especialización en modelado estructural por elementos finitos y obtienes un máster específico que es la suma de esos dos programas de formación lo mismo pasa en el ámbito del bim entonces esos másteres que tienen de particular la particularidad que tienen es que no es nada más la suma de las dos especializaciones como 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 cursos independientes sino que una vez que completas el año entero de formación de haber hecho las dos especializaciones entonces se abre un periodo de tiempo que normalmente va de tres a cuatro meses en el cual los alumnos tienen que completar un trabajo final de máster para poder acceder a la titulación ese trabajo final de máster veámoslo como una tesis solamente que no es una tesis de investigación sino que es nosotros les planteamos ustedes una propuesta de un ejercicio o de un proyecto que ustedes tienen que desarrollar de principio a fin aplicando todo lo que han aprendido a lo largo de las especializaciones y así obtienen el título habiendo demostrado su conocimiento siempre por supuesto que hayan aprobado la evaluación entonces u otro punto adicional importante en el ámbito del bim hay un tema muy particular y es que los roles bim es decir los roles nuevos o los perfiles profesionales nuevos que se han creado con la aparición del building information modeling están bien bien definidos entonces nosotros sabemos hoy si para sobre todo para aquellos que tengan ya algo más de experiencia en empresas que trabajen con bim saben que existen unas figuras que son el bim modeler el bim specialist el bim manager el bim coordinator el bim coach etcétera etcétera cada uno de esos de esos profesionales o de esos roles profesionales que se han ido creando que han ido apareciendo vienen a ser sustitutos o análogos de figuras que existían tradicionalmente en la industria de la construcción o en la industria de los proyectos por ejemplo un bim specialist en estructuras posiblemente sustituiría hoy en día a un calculista estructural porque básicamente es una persona que tiene capacidad de hacer cálculo estructural pero que en lugar de usar software genérico utiliza software específico con interoperabilidad bim o software bim de partida para hacer sus diseños y detalla y modela sus estructuras en ese mismo software un bim modeler que al final es el que representa o el que el que controla la información geométrica y los parámetros que se introducen al modelo que son al final los que están enriqueciendo esa documentación que es la que al cliente le llega viene a ser el equivalente del método tradicional de proyectos a lo que era a lo mejor en otro momento un proyectista un delineante sí entonces y así sucesivamente no un bim coordinator es un coordinador de disciplinas un bim manager era lo mejor el equivalente a un gerente de proyecto etcétera etcétera entonces como las ofertas de trabajo y los roles bim están muy relacionados nosotros hemos identificado que lo que realmente le interesa a los alumnos o lo que realmente le debe interesar a los profesionales que se están desarrollando en el ámbito del bim es formarse para un perfil específico o ir formándose progresivamente en un conjunto de capacitaciones que les permitan ir subiendo en esa escala de perfiles si entendemos que el perfil más básico del bim es el del modelador entonces tendríamos una escalera que te permite ser primero modelador luego especialista luego coordinador luego big manager y de ahí en adelante cualquier otra figura alternativa o análoga que pueda existir entonces para eso nosotros hemos creado una serie de programas de formación en primer lugar la especialización en modelado y coordinación bim de proyectos que te permite justamente formarte como un modelador bim y como coordinador bim que es esta primera que ustedes ven acá identificada como emc vale esta que está acá que ustedes ven como emc si yo abro por aquí este enlace me puedo ir a la página específica de la especialización y ustedes verán si la ven ustedes me siguen y lo hacen en sus pantallas verán que esto es una especialización que tiene cinco módulos muy muy completos donde se aprende en primer lugar en el primer módulo todo lo que tiene que ver con los aspectos metodológicos y conceptuales básicos del bim hago un paréntesis acá esto es importantísimo porque la gran mayoría de programas de formación en el área sobre todo los que están más enfocados a software como revit desecha o desdeña por completo todo lo que tiene que ver con los aspectos metodológicos del bim pero no te sirve de nada aprender un software como revit o archi cut o edificio o el plan o cualquier otro si no entendemos cuáles son los cambios metodológicos en la forma de trabajar que tenemos que aplicar para poderle realmente sacar el provecho a esos software esa forma de trabajar una vez que también hemos claro los aspectos metodológicos básicos del bim pasamos a los módulos que están relacionados directamente con revit entonces esto es un programa de formación muy muy profundo en el que los alumnos salen con un nivel muy elevado de manejo de revit con qué diferencia o qué diferencia esto este programa de formación de otros cursos que hay en el mercado de otros proveedores de otros atc autodesk bueno fundamentalmente que la gran mayoría de centros de formación que dictan cursos de revit dictan cursos de revit que están digamos enfocados solamente en una de las áreas del programa es decir de revit estructuras de revit arquitectura o de revit meta en nuestro caso en una misma especialización en seis meses muy intensos aprenden a utilizar todos los módulos del programa vale cosa que es muy muy positivo por último digamos cuando llegas a este módulo ya sabes modelar y ya tienes bastante idea de cómo gestionar el proyecto digamos por lo menos los aspectos más básicos vale entonces qué es lo cuál es el siguiente paso convertirte en coordinador bim coordinador bim entenderlo como coordinador de disciplinas entonces el último módulo de esta primera especialización que justamente es especialización en modelado y coordinación es un módulo donde explot exploramos a fondo cómo cambia la coordinación de disciplinas en el ámbito del bim cómo se hace esa coordinación utilizando software como navis works y cómo se hace esa coordinación utilizando software basado en la nube y otras plataformas como puede ser los bim platform como puede ser bim collab zoom como puede ser bim vision etcétera etcétera entonces nos llevamos la película completa de lo que necesitamos aprender para poder ser modeladores o coordinadores bim y desde nuestro punto de vista sale el alumno con el perfil ya para buscar trabajo en esta área evidentemente le faltará experiencia profesional pero como esto es un mundo bastante nuevo y si bien hay muchos trabajos que ya requieren experiencia también hay muchas empresas que buscan coordinadores bim y modeladores bim incluso sin experiencia porque está está tan limitada a la oferta de profesionales en este ámbito que nada más tener una formación suficiente de base suficientemente robusta ya te coloca con una ventaja competitiva para obtener ese empleo cuál es el otro programa de formación que tenemos tenemos la especialización en gestión y ejecución de proyectos de construcción los estamos están individualmente para luego pasar a mostrarles cómo se encajan ellos dentro de las diferentes rutas que vemos en la especialización en gestión y ejecución de proyectos de construcción pues vamos a enfocarnos en dos cosas importantes el bim o sea la gestión la gerencia de proyectos aplicando el bim es decir terminar de darte aquellos aspectos gerenciales desde el punto de vista de administración del proyecto de gestión de la información de gestión de un entorno común de datos etcétera que amplían la información que se recibe que se ha recibido en la especialización en modelado y coordinación cómo se trabajan dimensiones superiores del bim es decir cómo sacamos planificación y simulación de obra aplicando el bim cómo cuantificamos y presupuestamos con bim y particularmente otro punto que es muy importante como el bim se integra con toda una serie de metodologías y tecnologías de innovación o tecnologías innovadoras que están presentes hoy en día en el sector de la construcción y que no pueden entenderse sino una relación simbiótica justamente con el bim entonces acá también tenemos otro programa muy muy interesante que te permite ver bueno la gestión de proyectos con bim gestión del tiempo de la circulación bim 4d bim 5d bim 6d para la parte ambiental y el in construction luego bim para infraestructuras y levantamiento de datos con tecnologías emergentes para aprender un poco también sobre todo este tema de modelado bim para infraestructuras levantamiento masivo de datos utilizando drones lidar fotogrametría digital etcétera y luego las tendencias y avances en proyectos de construcción esto es lo que vemos en la segunda especialización pero pero qué pasa si yo mezclo esas dos especializaciones obtengo el máster en bim management entonces yo empiezo en cero hago mi primera especialización aprendí a modelar y aprendí a coordinar entonces ya tengo digamos ya puedo empezar a buscar trabajo como modelador y coordinador pero es que yo continúo y hago la segunda especialización aprendo bim 4d aprendo bim 5d aprendo tecnologías complementarias aprendo todo esto y ya tengo toda una información completa que me permitiría a mí a gestionar un proyecto bim de principio a fin por lo tanto ya tendría los conocimientos básicos para ser bim manager o sea para ser gestor de proyectos bim que me estaría faltando completar mi trabajo final de máster para obtener el título que me van a requerir probablemente en una empresa cuando estén verificando mis credenciales ya que estoy llegando quizás no con demasiada experiencia entonces haciendo las dos especializaciones y el trabajo final de máster obtenemos nuestro máster en bim management qué otra especialización tenemos y esto es otro mundo que es apasionante y fascinante es una bifurcación de dentro de esta misma dentro de este mismo esquema hacemos nuestra especialización en modelado y coordinación vale tenemos los fundamentos del bim claro y ya sabemos modelar y coordinar y utilizar los software de diseño básicos que necesitamos para poder trabajar en el área vale pero es que yo ahora no me quiero dedicar a la gestión de proyectos directamente sino que yo me quiero dedicar más bien a cómo aplicar nuevas tecnologías para optimizar esos procesos de diseño los que estoy involucrado cómo automatizar cosas cómo aplicar digamos mejoras que no requieran de intervención humana cómo aprovecharme de la data que está en mis modelos para hacer cosas más elevadas y más interesantes bueno entonces para eso tenemos una especialización distinta que digamos es la más desde mi punto de vista como el poco la más vanguardista dentro del área que la especialización bim en diseño computacional y generativo que vemos en esta en esta especialización vemos toda una serie de cosas también desde mi punto de vista apasionantes en primer lugar tenemos un módulo donde vemos programación visual con dynamo dynamo es un lenguaje de programación visual en realidad es un entorno de programación visual que corre de manera independiente pero que también corre dentro del entorno de herramientas autodesk y que nos permite sin saber código o sea sin saber programar mediante código nos permite generar mediante un lenguaje de programación visual que justamente se llama dynamo que funciona con nodos canales conexiones datos de entrada datos de salida programar scripts o algoritmos que automatizan algunas tareas y que además nos permite acceder a herramientas de optimización y herramientas de diseño generativo pero qué pasa dynamo por sí solo tiene ciertas limitaciones porque si no sabemos programar obviamente solamente estaremos limitados siempre aquellos nodos que dynamo tiene de por sí entonces cómo mejoramos cómo ampliamos aún más las capacidades que tenemos pues si incorporamos algún lenguaje de programación de de los cuales corren dentro del año entonces vamos vamos viendo cómo vamos elevando nuestro nivel de aprendizaje no empezamos modelando sabemos coordinar pero ahora queremos hacer cosas más interesantes vale ahora le metemos dynamo dynamo nos permite ampliar las capacidades del software y hacer cosas más interesantes con revit hacer cosas más interesantes con robots con advanced steel con navis work con cualquiera de los software de autodesk pero tiene ciertas limitaciones quiero tener libertad casi total de hacer cualquier tipo de cosas bueno yo necesito manejar la api de esos software por ejemplo la api de revit pero sobre todo necesito un lenguaje de programación que me permita crear nodos personalizados para hacer tareas repetitivas o para hacer tareas automatizadas que dynamo no me permite hacer entonces para eso aprendemos usar python entonces python es un lenguaje de programación muy utilizado hoy en día sobre todo en el ambiente de la ciencia de datos es un lenguaje muy amigable y que digamos está de moda por decirlo de alguna forma entre los ingenieros porque tiene una serie de paquetes y módulos muy útiles para calcular y procesar datos digamos estudiar información generar estadísticas gráficos etcétera entonces python nos permite solucionar problemas de ingeniería mediante soluciones personalizadas que hemos generado nosotros sin necesidad de apoyarnos en los software o ampliando las capacidades del software adicionalmente a esto vemos reina muy graso oper que son otro entorno diferente al de autodesk pero graso también corre dentro de revit si lo como si lo mezclas con dynamo teniendo las bases conceptuales entonces vemos el diseño computacional de automatización el diseño computacional es el diseño mediante la parametrización de determinadas variables en nuestra propuesta para que nosotros no tengamos que empezar de cero cada vez un diseño sino que desde un algoritmo que tenemos creado podemos por ejemplo levantar el levantar el modelo de base de una edificación y luego alterando ciertos parámetros ver cómo el modelo se ajusta solo a esos cambios que vayamos haciendo y luego se le podemos pasar diferentes análisis y procesos de simulación luego vemos python ya no en el torno del bim sino para solución de problemas de ingeniería que escapan incluso del ámbito del bim vemos luego un módulo de diseño generativo que el diseño generativo es aún más interesante que el diseño computacional porque estamos partiendo de que ya no solamente una parametrización sino que ahora podemos aplicar automatizaciones sobre esa parametrización me explico si yo tengo parametrizado una nave industrial que yo sé que puedo cambiar el número de vanos que esa nave tiene la altura del techo la inclinación del techo las cargas de viento etcétera etcétera tengo todo un script de dynamo que yo cambiando ciertos parámetros puedo ir adaptando el galpón voy adaptando la nave yo puedo aplicando técnicas de diseño generativo dándole una serie de parámetros a mi software o a mi algoritmo hacer que el algoritmo automáticamente itere de manera indefinida sobre las diferentes variantes o las diferentes variables que pueden cambiar en mi en mi sistema y explore un universo que pueda llegar a ser infinito prácticamente de posibilidades de aproximarme al problema en base a unos parámetros que yo establecido inicialmente hasta converger en cuál es la solución más óptima vale esto suena un poco fantasioso pero no lo es ya hemos visto montones de casos muy exitosos de eso y los hemos aplicado además profesionalmente acá dentro de esa técnica y finalmente hay un módulo completo centrado en la implementación del bim y la transformación digital en el sector adecuado porque es que el bim no puede entenderse sin sin digamos sin interactuar con la ciencia de datos con la programación en otros lenguajes con el desarrollo de aplicaciones web con la aplicación de herramientas de inteligencia artificial machine learning inteligencia artificial generativa que están de moda hoy en día etcétera etcétera entonces si se fijan nosotros además del máster en bing management tenemos un máster de desarrollo de proyectos bing con programación visual en qué consiste ese máster bueno haces tu especialización en modelado y coordinación y a esa le sumas la especialización bing en diseño computacional y generativo y luego de hacer tu trabajo final de máster ya ahí tú no te gradúas como máster en bing management sino que te gradúas como máster en desarrollo de proyectos bing con programación visual por último tenemos un curso del ámbito del bing hay quien está interesado particularmente porque quizás ya modela en 3d o porque quizás es el rol que está ocupando en su entorno profesional actualmente específicamente lo que tiene que ver con el bing 4d y 5d es decir bing para la planificación simulación de obra y el 25 de para la cuantificación y presupuesto los profesionales que estén interesados en esto y que necesiten un intensivo para poder empezar a aplicarlo de manera práctica lo más rápido posible entonces tienen el curso de planificación simulación y presupuesto de obra bajo metodología bing que dura tres meses y en el cual nosotros incorporamos una introducción a la planificación desde el punto de vista conceptual y al manejo de modelos interoperables y fc luego dos módulos dedicados a la planificación bing 4d con sincro desde el nivel más básico hasta el nivel más avanzado un módulo dedicado a los aspectos conceptuales de la cuantificación y presupuesto en el entorno de la construcción y un último módulo de cuantificación bing 5d utilizando los software de cipe zyper químedes y cipe open print quantities para la medición de modelos y fc entonces digamos esa es la nube completa hasta la fecha de capacitaciones individuales que se tienen dentro de nuestro entorno de herramientas o de programas formativos entonces claro ustedes les estará pasando lo que le pasa a mucha gente que bueno les acabo de explicar un montón de cosas y este montón de cosas que les acabo de explicar ustedes se preguntarán bueno pero como empiezo qué es lo que tengo que hacer realmente si me quiero volver un profesional de cierto nivel en esta área. Entonces, ahí justamente es donde entran en juego las rutas formativas. Entonces, si yo me voy a mis rutas formativas, verán que en el ámbito del BIM tenemos tres propuestas de rutas formativas. Y esa propuesta de rutas formativas está centrada en cuál es el perfil profesional que yo quiero adquirir. O sea, en qué me quiero convertir una vez que termine de hacer todos estos programas. Más allá del título individual, el título individual al final es un título, llamémoslo académico. Es cuál es el conjunto de habilidades que yo quiero tener cuando termine mi camino de formación. Entonces, en ese sentido tenemos tres. En primer lugar, una que te convierte en experto en gerencia y coordinación BIM de proyectos. ¿Cómo está conformada esa ruta formativa? Empiezas haciendo tu especialización en modelado y coordinación BIM de proyectos. A eso, inmediatamente en el semestre posterior, ves tu especialización BIM en gestión y ejecución de proyectos de construcción donde ves esos aspectos adicionales que necesitabas y al hacer tu TFM, accedes a tener el título también de máster en BIM Management. Entonces, fíjense, ya vas a tener un título de especialista en modelado de coordinación, un título de especialista en gestión y ejecución de proyectos, y tu título de máster, integrado por haber completado tu trabajo final de máster. Ah, pero es que yo quiero ser experto en coordinación y la coordinación no es nada más la coordinación de disciplina, sino la coordinación 4D y 5D. Entonces, para eso, completo haciendo mi curso de planificación, simulación y presupuesto de obra o metodología BIM, donde nos metemos un poco de cabeza en el tema del 4D y 5D con muchos más ejemplos, agregando software adicionales y demás, y adquirimos un nivel mucho más alto en el uso de Synchro, y vale, salimos de ahí como unos BIM Managers, pero con una destreza y un manejo de software bastante, bastante elevado, que bueno, les puede dar a ustedes una ventaja profesional y competitiva desde mi punto de vista muy alta. Esa es la primera de nuestras rutas y posiblemente la que actualmente quizás ha tenido más demanda. Luego tenemos una coordinación avanzada de proyectos, que es lo siguiente, vean que es una variación esta, acá no hay máster, y no está la segunda especialización. ¿Por qué? Porque quizás yo no tengo ahora el tiempo o no tengo los recursos para centrarme y convertirme en BIM Manager, porque a lo mejor ese es mi proyecto a largo plazo, pero mi proyecto a corto plazo es por lo menos poderme desempeñar como modelador o poderme desempeñar como coordinador. Pero cuando vaya a ofertas de trabajo, necesito tener algún factor diferenciador que me haga a mí un posible o un potencial mejor coordinador que el que tengo al lado o el otro que está metiendo su currículum en la empresa. Entonces, para eso, nuestra recomendación para quien tenga ese perfil o para quien tenga esa idea, la recomendación es hacer la ruta BIM en coordinación avanzada de proyectos, donde vas a ver tu especialización en modelado y coordinación. No tienes que pasar por el tema del máster y del trabajo final de máster, pero sí que complementas con tu curso de planificación, simulación y presupuesto de obra bajo metodología BIM, y adquieres toda la información que necesitas para poder coordinar no solamente en 3D, sino también en 4D y 5D, y poder tener un rol rápidamente como coordinador de proyectos que te sea de mucha utilidad. ¿Vale? Y por último, la última ruta es la ruta BIM Elite. Esta ruta BIM Elite la sacamos hace muy poco y ya tenemos mucha gente interesada y que incluso la estamos contratando de una vez, que es la combinación de todo lo que les expliqué anteriormente. Es decir, nosotros nos queremos convertir en unos gestores expertos de proyectos BIM, es decir, queremos podernos insertar en la cadena de producción de un proyecto en cualquier rol, en cualquier empresa, con la experiencia adecuada. Pues bueno, evidentemente, esta es la ruta que estarías buscando, que es la ruta de gestor experto de proyectos BIM, que empieza con la especialización en modelado y coordinación, luego te permite hacer la especialización en gestión y ejecución de proyectos de construcción, más UTFM, y de esa manera ya obtienes un primer bloque de títulos, más el máster en BIM Management, o sea, ya serías BIM Manager una vez que terminas esa primera parte, pero es que luego puedes hacer también la especialización en diseño computacional y generativo, y entonces obtienes un segundo título de máster, porque la raíz inicial es la misma, y te vuelves máster en desarrollo de proyectos BIM con programación visual. O sea que hasta este punto habrías hecho tres especializaciones y habrías obtenido dos másteres, habiendo completado por supuesto los trabajos finales correspondientes. Y para rematar, o para completar y terminar de dominar aquellos aspectos que quizás no se abordaron con tanta profundidad en estas especializaciones, te puedes sentar a hacer, o centrar en hacer, mejor dicho, el curso de planificación, simulación y presupuesto de óragos o metodología BIM, que como hemos dicho ya, está centrado en dominar con mayor profundidad el BIM 4D y 5D. Entonces, esas son las tres rutas. Entonces, para terminar la presentación de hoy, que ya he hablado bastante, comentarles que, explicarles o mostrarles cómo esto que nosotros estamos diciendo acá, no es algo que nos estamos inventando, sino que esto tiene una razón de ser. Es decir, cómo se encajan estas rutas en los perfiles profesionales que se buscan actualmente en el mercado. Entonces, para eso, fíjense, yo hice una pequeña búsqueda de cinco minutos antes de empezar la sesión de hoy. Y busqué algunas ofertas, las que salían casi que de primeras en algunas empresas relevantes del sector en España, en el ámbito del BIM. Entonces, fíjense, por ejemplo, Zener. Zener es una de las empresas más reconocidas acá en el ámbito de la ingeniería civil y las infraestructuras en España. Entonces, en el área de Zener Mobility, en el BIM Office de Zener, están buscando un BIM Manager. Vale, entonces, ¿qué necesitan para hacer BIM Manager acá? Mira, veamos lo que te piden, ¿no? Porque todos tendríamos a pensar que a lo mejor que yo manejo BIM Manager y ya puedo ser BIM Manager. Veamos lo que te piden. Tienes que ser ingeniero, por supuesto, una experiencia global de al menos 10 años en proyectos de diferentes niveles, una formación en BIM Manager acreditada con cinco años de experiencia en redacción técnica, experiencia como BIM Manager en proyectos de infraestructura, uso de nivel avanzado de software de modelado como Revit, Civil 3D, InfraWorks, OpenRose, OpenRail, Tecla, AECOSIM, Dynamo, etc. En gestión BIM te piden que sepas utilizar software como NaviWorks Managed, Synchro, entornos comunes de datos como Project Wise, como la Autodesk Construction Cloud, etc. Les pregunto, ¿qué programa de formación te permite obtener todo ese conocimiento? Entonces, los profesionales que tienen todas estas herramientas entran en una élite muy pequeña de gente, que yo diría que a estas alturas en España, en muchos países de América Latina, en los Estados Unidos, al día de hoy tienen el trabajo casi asegurado, porque hay mucha demanda de este tipo de perfiles y muy poca gente formada para poderlo cubrir. Vamos a, mostremos otra, por ejemplo, modelador BIM, que en teoría sería el perfil de un modelador que tiene un nivel, digamos, está en la base de la cadena, no es un BIM Manager, es un modelador. Este es para para el diseño de data centers, ¿vale? Que está bastante de moda también porque hay una demanda inmensa de proyectos de centros de datos. Entonces tenemos, tiene que ser una persona especialista en BIM, y entonces te ponen, tiene que ser diseño y desarrollo en proyectos asignados de edificación, obra civil, infraestructura mediante Revit. Es decir, que si yo manejo solo Revit arquitectura o manejo solo Revit instalaciones, no puedo acceder a este puesto, porque tengo que saber modelar cualquier cosa en Revit. Entonces, con nuestro programa de modelado y coordinación, aprendes a modelar, digamos, genéricamente, prácticamente cualquier disciplina que se te ponga, ¿no? Tienes que saber hacer control de calidad de los modelos, desarrollo y representación gráfica y detalles técnicos de ejecución. Tienes que garantizar la correcta aplicación y sistematización del trabajo como Project Manager o BIM Manager. O sea, con el Project Manager o BIM Manager. Tienes que crear y mejorar herramientas BIM. Tienes que dominar Revit. Te piden tres años de experiencia. Tienes que manejar también Navisworks. Vale. Entonces, esto es un perfil que si no ha hecho una especialización como la especialización en modelado y coordinación, donde se ve Revit, donde se ven entornos comunes de datos, donde se ve Navisworks, jamás va a poder acceder a este trabajo. Vale. Vamos a mostrar un par más y con eso terminamos. Por ejemplo, BIM Coordinator, en fina que el Infotech. Vale. Esto es una empresa transnacional que lo mismo está buscando también, que está también buscando un consultor, un consultor BIM. Vale. Entonces, ¿qué te piden? Te piden que sea, que tenga el conocimiento de la metodología. O sea, Strong Proficiency in Building Information Modeling. Atención, que no te están pidiendo proficiencia en un software BIM. Te están pidiendo proficiencia en la metodología, porque a ti no te sirve que tú manejes un software si no sabes trabajar bajo la metodología que el resto de la empresa está trabajando. Vale. Experiencia en arquitectura, ingeniería estructural e ingeniería civil. De nuevo, no te sirve nada más con manejar el modelado base o el modelado de una disciplina. Conocimiento de sistemas MEP, mecánico, eléctrico y plomería. Vale. Habilidad para coordinar y colaborar con equipos multidisciplinarios, etcétera, etcétera. Conocimiento adecuado de plataformas BIM diversas. Plataformas BIM son estos entornos comunes de datos, como los que dijimos. Otro más. Por ejemplo, coordinador BIM en cada BIM Services. Vale. Por ejemplo, veamos este. Este también está bastante interesante. No solamente es que vas a ser un coordinador BIM que tienes que manejar Revit, sino que tienes que tener, saber coordinar distintos proyectos, generar bases de datos de familias y estandarizarlas. Tienes que manejar BIM 360, que bueno, esto incluso está medio pasado de moda, porque ya BIM 360 ni siquiera está un poco descontinuado. Pero supongo que se refieren a que tienes que utilizar la plataforma de Autodesk Construction Cloud para el intercambio y el manejo de la información del proyecto. Tienes que indicar mejoras en la forma de trabajo y aplicar la metodología BIM a los proyectos. O sea, no es nada más hacer tu trabajo, sino identificar potenciales mejoras en el flujo que se está aplicando en la empresa. Vas a ser responsable de la implantación BIM y la digitalización en procesos del proyecto, que es justo lo que les decía, en lo que nos estamos centrando en la segunda especialización y también en la especialización en diseño computacional y generativo. El BIM no se puede entender por sí solo si no es dentro de un ámbito de digitalización de todo el área, de todo el área de la construcción. Visualización de modelos IFC, que es uno de los módulos que vemos en el curso de planificación, simulación y presupuesto de obra. Gestión documental. Uso de modelos en obra, que es otra disciplina totalmente distinta. O sea, cómo le sacamos provecho a los modelos en la construcción. Y despliegue, importantísimo, despliegue de otras iniciativas de digitalización en la empresa. O sea, que de partida, si sabes de BIM, te están asumiendo que sabes de digitalización y que tú debes asumir un rol de liderazgo en esa área de la empresa en la que estás. Entonces, bueno, con esto concluyo yo. Simplemente quería mostrar algo ahí, Luque, que puede ser interesante solamente porque como has mostrado perfiles de referencia en España, mientras venías mostrando esto, quiero mostrarles a ellos brevemente qué pasa un poco en Latinoamérica. Porque si pudiera pensar de que esto es solamente en España. No, no, no. Está muy bien que lo muestres porque es que realmente, realmente, yo estoy mostrando ejemplos de España porque estamos en España, pero realmente en América Latina, en muchas empresas ya relevantes del sector, la situación es muy distinta. Si quieres tomar el control de la pantalla, adelante. Sí, lo muestro yo bastante rápido por aquí para que lo vean. Fíjense, ya me dice si lo ves. Sí, ya lo veo. Sí, ya un segundo por acá. Sí. Un segundo por aquí que no lo estaba viendo. Sí, es que me cambié un momento al catálogo porque también me parecía interesante, pero ya voy a volver aquí para que lo vean. Fíjense. Fíjense en este caso particular, ¿no? Ya un momento por acá para poder, ahí lo vemos. Fíjense en este caso donde en México, solamente escribiendo la palabra BIN, aparece este especialista BIN, ¿no? Y podemos ver varias de las cosas que están pidiendo. Profesional en arquitecto, ingeniero, incluso aquí pueden poner recién graduado, o sea que están buscando formar a alguien dentro de esta área. Pero, pero, es curioso, ¿no? Porque dicen ingeniero recién graduado o con algo de experiencia, este, pero tienes que saber Revit, Architecture, Map, Estructura, Navi, Work, AutoCAD, Construction Cloud, CB3D, Robot, que además está dentro de la suite de Autodesk, InfraWorks, Dynamos, SketchUp, Adobe, o sea... ¿Dónde ves todo eso? Entonces, evidentemente, aquí hay cosas que pueden ser manejadas por una persona de manera intuitiva. Pero hay otras en las que se tienen que formar, porque es verdad que AutoCAD, quizás todo el mundo lo puede manejar, a lo mejor un SketchUp es muy sencillo, pero saber Revit, Architecture, Map, Estructura, saber Robot, saber Dynamo, estas son cosas ya un poco más avanzadas que las incluimos. Este es uno, ojo, de una lista, una lista, pero si pasamos para acá, gerente BIN, ¿no? Perú, entonces ya empieza a destacarse todas las cosas que una persona debería manejar, dominio de la metodología BIN, evidentemente, cuando hablamos de la metodología BIN, del dominio, es realmente saber todas aquellas cosas asociadas, coordinación, la creación y gestión de modelos digitales en 3D para la planificación y coordinación de obras y especialidades, supervisar el control de la calidad de la computación general en el proceso BIN, capacitar y liderar al equipo BIN en el manejo eficiente de herramientas, conflictos e interferencias, cosas que se pueden manejar a través de una herramienta como Dynamo, o sea, apoyar en la toma de decisiones basadas en información derivada del modelo BIN, ¿no? Entonces, esa es otra línea. Aquí, por ejemplo, aparece en Colombia un coordinador BIN, ¿no? También aparece un director BIN de la misma empresa, ¿no? Este coordinador BIN, bueno, también requiere de un montón de cosas, incluso, y aquí ponen hasta el salario que la persona podría estar ostando, ¿no? Pero, dice, manejo de REBI, de Naviswork, vuelve a aparecer REBI y Naviswork, que es lo que nosotros damos en este modelado y coordinación BIN de proyectos con REBI y Naviswork. Entonces, controlar y monitorear y direccionar el proceso BIN con las herramientas necesarias, coordinar diferentes disciplinas en BIN, el plan de ejecución BIN, importante. Así mismo, por ejemplo, en Estados Unidos, Estados Unidos, Canadá, también aparece el líder BIN, el BIN Manager. O sea, que vamos viendo que se va repitiendo. Aquí hay un especialista en modelado de Revit, ¿bien? O culmino quizás con esta, en el caso de Chile, vuelve a aparecer, por ejemplo, por la empresa IDOM, coordinador BIN, que también tiene, por supuesto, una cantidad de aspectos necesarios, ¿no? Entonces, bueno, vamos viendo que en Latinoamérica también se repite este formato. O sea, que al final se exige. Y que no solamente eso, sino que tiene que ser ingeniero y arquitecto. Saber de ingeniería, de aspectos de proyectos junto con el manejo. O sea, que es por eso que el perfil es complejo. Y simplemente ya por el centro que tenía yo la pantalla, bueno, mencionarles que no sé si Luken lo había destacado. Aquí lo tienen ustedes en lo que sería ese catálogo, ¿no? Ya lo van a ver allí. Ese catálogo de la especialización en modelado de coordinación BIN de proyectos con Revit y Navisburg, que es algo que ya venía describiendo Luken. Y que aquí está un poco el resumen de todo lo que se puede hacer a través de esta especialización, los módulos que la conforman, etcétera, etcétera. Cualquier persona que esté interesada en esta especialización, nosotros con mucho gusto le podemos facilitar este catálogo. Bueno, también estaría el catálogo, lo voy a mostrar acá, es muy interesante. Este catálogo de la especialización BIN en gestión y ejecución de proyectos de construcción. Que, bueno, tiene un formato, a nivel de formato parecido, pero que estamos claros que tiene una orientación distinta, ¿no? Con nuestros colaboradores, con todo lo que es la metodología. Y, bueno, evidentemente los módulos tienen un tratamiento distinto, un poco más profundo hacia la parte de construcción. Y, finalmente, para mostrar también acá lo que sería el diseño composicional y generativo, tendríamos esta especialización que se integra dentro de esta ruta que nosotros hemos venido mostrando, donde piensa, hay Python, Grasshopper, transformación digital. Todo eso, punto, es lo que permite que una persona tenga el perfil para poder aplicar a estos trabajos o, de alguna manera, mejorar su oferta laboral desde las empresas que puede dirigir o que, de alguna manera, es un coordinador, ¿no? Así que, bueno, esto era lo que yo quería simplemente agregar como un punto adicional de, digamos, de cierre, digamos, de los que tú venías manifestando. Y si quieres, simplemente... Si quieres, mantenga el control ahí de la pantalla. Si quieres, pon la web de fondo, solamente para recordarle a todos que si entran a la parte de formación de la web y entran, por ejemplo, a cualquiera de las especializaciones, ese catálogo que mostró el ingeniero Liu, por ejemplo, para... ¿Voy a entrar, por ejemplo, a esta? Sí, a cualquiera, da lo mismo. Si ustedes le dan abajo a solicitar más información, a solicitar catálogo, perdón, ahí pueden poner sus datos y pueden descargar el documento si quieren tener una información un poco más detallada de esto. Entonces, bueno, espero que mi explicación haya sido clara. Sé que a veces nos cuesta un poco entender estas cosas porque es demasiada información, pero bueno, nos quedan todavía aquí unos minutos, nos podemos quedar todavía por acá unos cinco minutos atendiendo alguna duda, alguna pregunta, cualquier duda que tengan, comentario, feedback, si les resulta interesante, lo que sea. Bueno, estamos por acá para atenderlos porque la verdad es que nos encantaría contar con algunos de ustedes para la próxima edición de estos programas de formación que arranca en el mes de mayo. Sí, vamos a ver, incluso si alguien quisiese presentar su pregunta en vivo, le habilitamos el micrófono y lo conversamos. O sea que, tanto por texto, a través del apartado de preguntas, como en directo, nosotros no tenemos ningún inconveniente y podemos recibir la pregunta y aclararle. Vamos a ver, si todo estuviera claro, también nos lo pueden decir, no, todo muy claro, así que nos vamos tranquilos de que la información se transmitió correctamente y que ya, bueno, ya ustedes lo revisarán, lo valorarán y lo analizarán profundamente. Vamos a ver por aquí y si se surge alguna pregunta, damos unos segundos a ver si surge, porque evidentemente a veces que la persona está escribiendo, hay que esperar que termine de llegar la pregunta, pero aquellas personas que no van a hacer preguntas, también sería bueno que nos dejen. Por acá pregunta Andros Pérez, rodarte una pregunta importante. Dice, ¿cómo funciona el sistema de pago? ¿Es un solo pago o puede haber un sistema? ¿Puede haber un sistema? No, hay unas modalidades de pago, ¿no? Es verdad que cuando se hace un solo pago puede haber quizás un descuento mayor por ese pago único, pero hay modalidades de pago fraccionadas. En ese caso, lo conveniente sería contactarnos a través del correo de info.inesa-tech.com Si quieres, lo puedes pegar tú por allí, Luke, en el chat, en la parte de la pregunta. Y el correo sería info.inesa-tech.com y nosotros le aclararíamos cualquier duda al ingeniero, arquitecto o cualquier persona. Hay modalidades de pago fraccionadas y de contado para todos los programas de formación, independientemente de si es solamente un curso o una especialización o un máster, incluso hasta la ruta completa en el caso de que alguien quiera hacerla, comprometerse a hacer el programa completo, el conjunto de programas completo. Sí, y yo destacaría, muy importante, que, claro, al final Inesa Tech lo que ha apostado es por crear unos programas que se adaptan, que es lo que venía diciendo Luke, a la realidad de lo que está pasando en el sector. Entonces, en la medida que la persona se prepara con todas estas herramientas, por supuesto tiene un perfil técnico ya definido, arquitecto, ingeniero, etc., y tiene su propia experiencia, le permite ya viendo incluso qué es lo que está demandando el sector, saber que allí hay un nicho de mercado importante para su propia empresa, si es que la tiene, o, bueno, por buscar un trabajo que muchos hay teletrabajo, con todos los que después de la pandemia se disparó todo esto, incluso, bueno, a lo mejor vivo en Chile y me quiero ir a España, o sea, que quiero irme a Reino Unido, quiero irme a Estados Unidos, y encuentro en esta mejora profesional esa posibilidad, eso también está dentro de la opción, ¿no? Entonces, creo que es un sector en crecimiento que nosotros también, bueno, le estamos prestando mucha atención, no solo para formar a profesionales, sino para incluirlo en nuestras consultorias que damos, y por eso también, y destacar esto, en la medida que haya personas que completen estos programas de formación, estas rutas, son personas que nosotros podemos tomar luego, tener como referencia para que nos colaboren en proyectos de implementación que estamos haciendo nosotros, porque evidentemente, a nosotros mismos, nos cuesta conseguir perfiles formados de ese, en esa calidad. Así es, y de hecho ya hay unos cuantos, de hecho ya hay unos cuantos casos en los que esto ha sido así. Por acá preguntar, Andros, entonces, si quiero iniciar un máster y ese aún no empieza, puedo empezar a pagarlo, o los pagos serían, cuando inicie el programa, puedo ir adelantando las mensualidades, Andros, te diría que mandes un correo a Info con el programa o el conjunto de programas que quieras hacer, y te damos toda la explicación, pero en términos generales, puedes empezar a pagar de una vez, aunque el programa, o sea, aunque el conjunto de programas que vayas a pagar incluya algunas actividades que vayan a hacer dentro de unos meses más adelante. De hecho, es lo que más recomendamos, porque así el desembolso no es tan fuerte de un solo golpe, ¿no? Sí, al caro. Sí, totalmente, totalmente. Pero sí, sería bueno que escribiera, porque además le va a llegar toda la información, digamos, entra en una dinámica ya de formación, que además, importante, si alguien quisiese tener alguna, esto no lo habíamos comentado, si alguien quisiese tener alguna reunión con nosotros, tanto con Luquen, conmigo, a través de ese contacto con INFO, se puede agendar por Calendly una reunión para que en 15, 20 minutos, media hora, se despejen cualquier duda técnica que les permita a ustedes estar plenamente convencidos de que es el programa que deben hacer. O sea, que estamos dispuestos a tener esas reuniones cortas para ayudarles. ¿Bien? Así es. Bien, bueno, son por acá ya casi las 8 pm, que es la hora normal en la que terminan estas actividades. Parecer que no hay más preguntas. Le agradecemos a todos los que nos acompañaron hasta el final. Y bueno, aunque no haya habido preguntas en el contexto de esta actividad de hoy, obviamente, cualquier duda que tengan la pueden enviar ahí a través de info arroba inesa-tech.com y como dice Eliud, si en algún momento quieren planificar alguna pequeña reunión, algún pequeño encuentro, una llamada para aclararles un poco más el tema, si están interesados, pues evidentemente bienvenidos y por supuesto que si tienen algún requerimiento de alguno de estos servicios en el ámbito más bien de la consultoría, por supuesto también por favor informarnos que seguramente será de mucha utilidad alguno de los servicios que brindamos. Entonces, bueno, muchas gracias a todos, que tengan buenas tardes o buenas noches, depende de dónde se encuentren y nos seguimos viendo en nuestra agenda de webinar regular. Hasta luego, que vaya muy bien. ¡Gracias! 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 Gracias!